¡Hey! Muy buenas y todos aquí, soy que comentando que os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y tras la mejora quería traer un gameplay con la Cast of 7.6.2 Continuamos repasando las armas de Modern Warfare 2 que mejoraron con último parche Sabéis que es un parche que hicieron en multijugador pero afectó a muchas armas también en Warzone y la Cast of 7.6.2 es una de ellas, de hecho ya sabéis que en su día, en la época de Warzone 2 fue meta durante bastante tiempo, a lo mejor no nunca el mejor arma indiscutible pero sí que estaba entre las mejores siempre y nunca fue nerfeada lo suficiente como para que dejase de ser meta hasta que llegó Warzone 3, entonces con esta mejora le han subido los multiplicadores con lo cual no hace que sea meta ni mucho menos, la STB es mucho mejor si queréis una arma de Modern Warfare 2 pero sigue siendo ahora bastante buena, entonces además con la bocacha nueva hace que se mueva menos así que es una arma que no se mueve demasiado, que pega bien y que recarga rápido muy buena movilidad así que es una arma muy recomendable sobre todo para resurgimiento Aquí podéis ver un test en el campo de tiro, llevo el modelo como sabéis de MC que bueno, todavía se puede conseguir creo, en teoría, pero bueno y bueno, el arma ya os digo, no se mueve demasiado y el taño que tiene no está nada mal Ahora con los nuevos multiplicadores, la verdad es que el arma pega bastante Bueno, aquí está la clase, el combo que hace que se mueva menos en este juego al igual que la STB es el combo de Jack BFB con empuñadora de podía pesado Bruen si queréis se puede poner silenciador pero se va a mover más 40 balas, mira 2.5 y también aparte de eso tenemos el cañón KAS es el cañón más largo de todos porque ofrece un montón de alcance, velocidad de bala y también te quita un poco de retroceso, pero apunta más lento y te mueves peor si no, si tenéis una opción más ágil y que se mueve menos el arma aunque no tiene tanto alcance, se puede poner este cañón que apunta más rápido y tal pero bueno, yo prefiero este por el tema de que tiene mucho más alcance y se nota el daño, sobre todo de distancias medias y cortas así que nada señores, es todo, con lo cual no me enrío más espero que os more el partidón al lío se han quitado la ICI, ahora son patos boom, man eh, hay escopetas de fuego arriba, eh hostia en la esquina, tío, los dos se está pinchando un momento, subo por aquí cuidado con enfrente, cheto, me han disparado bien hecho objetivo completado no sé por qué llevo minas en esta clase te cae uno ahí cracker tienen claymores, eh, me las he asaltado y arriba otro me he asaltado las claymores, tú las ha puesto mal plaza, ¿no? ¿lo tiene el loadout? puede ser ah, no tío, me han robado mi arma ah, no está aquí bien hecho tenéis al resto del pelotón llega un soldado enemigo se me tira uff, una bala tengo uno en el furbo, a ver si le engancho hostia, tira un mosquito justo oh, lo he esquivado sí, buenísimo hay refuerzos en camino vale, ha entrado ahí son dos objetivo abatido marcamos al resto bueno, se ha matado te acabas de comer la mina él tiene minas también, creo así, cuidado cayó en la vieja trampa acaba de caer gente por abajo pero sí hay un tío ahí dos te estoy mirando yo tienes una ahí, atrás del arbusto esto está ahí tocado le da un par de headshots están pegando los baños cuando mate a alguien con las minas debería hacer y poner otra ¿lo bajo de mi otra? madre mía, Willy ya no joderá el guardón, ¿no? no, está con el CS ahí tiene NFTs ¿y ese? ¿y ese cheto? ha subido arriba ha subido arriba está en el baño no, está en el baño déjale cagar, entonces no, no eh, detrás en bomberos, ¿no? hay dos hostia, voy con escopeta, eh mira, mira, mira es Wallvan no, no, Wallvan eh, viene gente de gasolinera, creo sí, gasolinera gasolinera y izquierda izquierda arriba edificio sí, gasolinera y uno y otro ahí craqueado gasolinera dentro en el surtidor y otro ahí sí, en el surtidor está en el surtidor de diéselo de sin plomo eh, sí sin plomo déjale un tiro el otro ahí viene por mí, ¿no? viene hacia mí bien hecho tenéis al resto del pelotón en el mapa táctico dadle gasolina ¿se ha tirado? estoy a la izquierda ¿qué está haciendo? estoy viendo a uno no le veáis a marcado ¿os cae uno arriba? ¿dónde lo he matado yo? en el parque ¿crack? yo le he tirado craqueando otra vez de la pared ¿este lo habéis matado? ¿el de la agua? no, sigue ahí, sigue ahí se ha muerto por gas se está reseando, creo ah, está batido me ha mirado de izquierda arriba contacto habitual con el enemigo así que era que crack ha batido la castoff no vean, ¿no? bueno, estaba tocando en verdad pero esto me compró finisels para no ponerme ninguno precios de las estaciones de suministro aquí arriba había gente ¿verdad, gente? no me marca nadie pero caen aquí arriba sí, en la tienda en la tienda están cayendo también en pollos sí, ahí, ahí pollos muertos no pollos muertos tengo uno debajo, sí está abajo del todo, creo sube ascensor hay uno en la tienda ahora hijo de la chingada este es otro oh, me disparan te ha caído uno sin así en los baños eso es raro es un gulag así que no tiene muchas cosas que hacer el pobre está arriba ay 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 escucha a moverse oh, hay otro más uno arriba hay otro más ahí reviviendole no sé dónde me ha dado cheto hay otro más, eh crack aquí se muere, ¿no? en el agua tengo uno, ¿vale? cerca de verde no sé qué ha hecho ahí van a estar rateados coño tiene que estar por ahí dentro escondido, eh yo voy a subir aquí arriba, ¿no? aquí, vale le miro, le miro dos, dos, dos eh, tiene la alerta máxima tres vale, sí, me bajo me bajo, me bajo este estaba ahí abajo derecha, eh humito, va a subir humito, va a subir vale, árboles muertos tengo máscara, tengo máscara creo que me da tiempo a rehivirte arriba muerto pues está abajo de la esquinita tiene que estar por aquí dentro han tirado bengala he tirado un aéreo a los de enfrente sin así ¿cracket? esto no va, ala ha abatido ¿me tengo alguien? ah, la tengo aquí enfrente, chicos dos ahí marcados ¿uno ha abatido? uno por más a la derecha, arriba dos dos queda el de enfrente el compañero del que he matado yo, supongo mi cuerpo tenía dos bengalas si queréis bajar ahí no la reina a la derecha, más enfrente te miro, te miro yo no lo veo, cheto ponte mi cámara ah, vale pues a lo mejor lo ha pillado este si no te rellevo yo, eh igual ha venido a tienda el tío, eh ah, no, está ahí lul, ¿qué hace allí? un compañero ha localizado un objetivo de alto valor si, por eso lo marco, lo marco ¿quieres un lobout? no, no, no lo intento margen estará escondido por ahí a lo mejor está dentro puede estar dentro puede estar arriba también, eh está dentro, está en primera este lleva aquí un rato, eh campeando, creo son dos, son dos son dos, son dos han reseado aquí hay uno, aquí hay uno falta el otro no tiene nada, eh está arriba ¿un que esto? no, no no, pero este no es el último, eh ¡ah! falta arriba, el último parte del pelotón está fuera de la zona segura atención, atención atención los cabroncetes se equivocaron de enemigos bien hecho gasto en meta, eh oh bien oh que Gracias por ver el video.